Muy buenos días parceros y parceras, yo soy Cristian Castro y el día de hoy estoy aquí con un video un poco diferente pues de lo que están acostumbrados o de lo que estoy acostumbrado yo que es que les quiero mostrar una tienda virtual pues muy 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 accesible para todo lo que son los juegos y muy parecida a lo que conocemos todos como Google Play y es esta, mira se llama ACMarket, llegamos, entramos, damos ahí al primer link que aparece, ACMarket.net entramos, mira le damos inmediatamente, le damos ACMarket.net, entramos aquí, le damos donde dice Android App y listo, eso es todo descargamos la aplicación y la aplicación vendría a ser esta, pues en el caso mío yo ya la tenía ahí descargada la aplicación vendría a ser esta, aquí tendremos todo lo que son las aplicaciones, juegos pues tenemos muchos juegos gratis que en la Play Store normalmente no lo son, como por ejemplo el Minecraft Pocket Edition o como lo es este que es Party Heart que ya en mi video anterior pues ya ustedes lo habrán visto ahí en el link de la descripción había dejado el, 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 este video y bueno pues nada más, eso era todo, solamente quería que vieran que vieran pues de dónde había descargado primero que todo el Party Heart y que hay muchos, muchos, muchos otros juegos y muchas otras aplicaciones muy buenas que podemos adquirir aquí en esta tienda encontrar completamente gratis y bueno, eso ha todo, eso ha sido todo por el día de hoy que tengan muy buenos días ah, y que no se les olvide prender la opción de orígenes desconocidos en la parte de ajustes de cada teléfono